Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar el amplificador más potente y más pequeño que ahorita está en el mercado y que ustedes lo pueden conseguir. Y es este que está aquí atrás que le vamos a hacer una review que es el amplificador ZT Junior. Si quieren saber más de este amplificador, quédense para ver más sobre este amplificador y aquí vamos. Vamos a hacer tres canciones, vamos a probarlo con tres canciones. Una rítmica, un intro, llamémoslo así, con diferentes efectos y un solo. Así que quédense para ver este video y no siendo más, ahí nos vemos. El amplificador ZT LaunchBox Junior es tremendo amplificador para aquellos también que desean viajar. No ocupa absolutamente nada de espacio. También lo pueden tener como para su estudio en su casa ya que es muy pequeño. Para ser tan pequeño este amplificador es muy potente. Te da también una ganancia un pequeño overdrive. Si de pronto no lo quieres usar con pedales, yo acá también lo estoy combinando con mi pedalera. Suena increíble. Y vamos a ver unos videos, unos audios que grabé con este amplificador para que ustedes lo puedan escuchar. Y algo que me encanta de este amplificador es que puedes alimentar tus pedales con este amplificador. No necesitas una power supply. Entonces, por eso les decía, es un amplificador súper chévere y muy práctico a la hora de hacer varias de estas cosas que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!